De nuevo, muy buenos días y bienvenidos a todas las noticias del Sistema Informativo de las Mañanas con Uno, que comienzan en el búnker de la Fiscalía, porque la entidad acaba de pronunciarse sobre el caso del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel. Ricardo, muy buenos días y qué se ha dicho sobre estos predios de la esposa del magistrado. Claudia, muy buenos días para usted y para todos los televidentes y mucha atención, porque mediante un comunicado, el asesor de Camilo Burbano, el asesor del Fiscal General de la Nación, acaba de anunciar que se investigará al magistrado Jorge Pretel y a su esposa por la compra de dos predios, que el pasado 13 de marzo la Dirección Nacional de Justicia Transicional solicitó ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín la imposición de medidas cautelares. Estos predios son los predios La Corona de 66 hectáreas y el predio Alto Bonito por estar involucrados en el delito de desplazamiento forzado. La Fiscalía General de la Nación entonces estableció que el magistrado Jorge Pretel Chahut y su esposa Marta Ligia Patrón adquirieron esos predios en los años, entre los años 2000 y 2003, y por eso iniciará la investigación, porque se pudieron haber cometido, dice la Fiscalía, delitos como concierto para delinquir agravado desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos, destrucción y apropiación de bienes protegidos. Jorge Pretel y su esposa Marta Ligia Patrón adquirieron esos predios en los años 2002 y 2003. Tercero, la Fiscalía investigará si en esta compra-venta en la que aparecen Pretel y Patrón López se cometieron también los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, lavado de activos, destrucción y apropiación de bienes protegidos. Según informó Camilo Urbano, asesor del despacho, el Fiscal General ha impartido la orden de que todas estas investigaciones sean trasladadas a la DINAC, a la Dirección de Análisis y Contextos, y para ello ha destacado a siete fiscales, cinco analistas y cinco investigadores. La señora Marta Ligia Patrón deberá asistir a interrogatorio el próximo viernes 27 de marzo acá en la Fiscalía. Escuchemos lo que dijo el asesor del despacho, Camilo Urbano. Teniendo en cuenta que la señora Marta Ligia Patrón figura como compradora de al menos dos predios, la Fiscaría la citará a interrogatorio para el próximo viernes 27 de marzo. Información que se genera, Claudia, entonces desde la Fiscalía General de la Nación con el caso del magistrado Jorge Pretel y ahora el vínculo que tendría con algunas tierras que habría comprado y aparecerían a nombre de su esposa. Continúe usted con más noticias. Gracias, Ricardo. La Corte Constitucional instó a los organismos de salud del gobierno para que adopten las medidas necesarias para garantizar la prestación de este servicio en el departamento del Chocó. La Corte Constitucional le hizo un llamado de atención a las autoridades de salud y gubernamentales en el Chocó por la crisis de salud que se vive en ese departamento. Para el presidente de la sala de seguimiento, magistrado Jorge Iván Palacio, si no se reestructura de la calidad de vida de los chocuanos, no se podrá superar la crisis humanitaria que padece esa región. El sistema de seguridad social en salud no funcionará si no se atienden rigurosamente todos los parámetros y las garantías establecidas y si los organismos de control no asumen una actitud activa y diligente respecto de los derechos de los usuarios. La Corte advirtió que hay evidencia de la omisión por parte de los órganos de control de las entidades de salud y gubernamentales. Permite inferir dos argumentos. El primero, que pese a los profundos defectos del sistema de salud, la voluntad de algunos de sus operadores logra salvar vidas y que vale la pena trabajar y luchar por preservar y mejorar las virtudes y cualidades de esos aspectos de la organización. El otro, que la lógica interna que manejan algunos actores, muchos de ellos con alta capacidad de gestión, ha llevado a que se establezcan obstáculos y restricciones que impiden el acceso efectivo a los servicios de salud. La Corte señaló que una vez se diseñe un programa para modificar la realidad del Chocó, se solicitará a la Presidencia de la República que coordine con las entidades pertinentes la firma de un convenio interinstitucional para superar la crisis del Chocó. Y en noticias internacionales, en Uruguay, los organismos de rescate comenzaron ya las labores de búsqueda de los cuerpos de los ocho pasajeros y dos tripulantes que viajaban a bordo de un avión que se accidentó anoche en la provincia de Maldonado. Según informaron las autoridades, no hay sobrevivientes. Los organismos de rescate de Uruguay reanudaron a pocas horas las labores de búsqueda de los cuerpos de las diez personas que murieron luego de que un avión King 90 argentino cayera en Uruguay. La aeronave había despegado del aeropuerto Punta del Este en la provincia de Maldonado. El avión al caer explotó, pero además las tareas de rescate se complicaron debido al lugar en donde cayó. La Fuerza Aérea informó del accidente y anexó la lista de los fallecidos, de los cuales nueve eran argentinos y uno brasileño. La Fuerza Aérea amplía los datos brindados en su comunicado de prensa 615, informando que desafortunadamente no hay sobrevivientes en la aeronave sin estrada en la zona al norte de la laguna de Sauce. Luego del siniestro, las unidades de emergencias uruguayas tomaron las medidas necesarias despejando las vías de acceso al lugar y los helipuertos desplegaron las medidas máximas de seguridad.